A mi abuelo le heredé lo enamorado Ser real aventurero y ser bien bravo Tengo un gusto pa montarle a los caballos Pa bailarlos con la banda no batallo Saca el challenger pa recorrer el rancho Prende un gallo para recordar a Pancho Un conjunto para ponernos contentos Porque hay vida y no sabemos hasta cuándo Aventado allá en los bailes con las damas Varias rancheritas nitro que apaseaba Buena rienda de mi penco que arremanga Acordeones echando una carta blanca Y pura comarca lagunera Y a varios cholos miran juntos Cae el sol se ve a lo lejos un chidero Echando ubo y platicando con su perro Las heredas por valientes transitadas Con machete en mano así en la rancherada No lo niego que me guste el cocorreo Pero siempre mi familia está primero Me levanto y me persino y le echo huevos Me encomiendo a mi sanjudita hasta veo Y arriba las ocho, siete, dos, parientes